Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos Ofertas y Promociones. En el vídeo de hoy voy a hablaros de Cabify y además voy a hacerlo porque hay bastantes descuentos actualmente que puede hacer que este servicio os salga realmente muy muy barato. Lo primero que tengo que decir es que Cabify ya sabéis que es un app que te sirve para solicitar un coche, ese coche te va a buscar al sitio donde tú estás y te lleva hasta el sitio que tú has elegido. Hay que decir que entre las ventajas de Cabify pues por ejemplo está que sabes el precio de antemano, que es un coche cómodo, te van y te recogen, además tienen por ejemplo en mi experiencia el pequeño gesto de regalarte una botella de agua cada vez que montas, en fin, que está bastante bien el servicio. Posiblemente si habéis llegado a este vídeo es porque conozcáis Cabify, queráis utilizarlo pero queráis hacerlo al menor precio posible y lo que vamos a hacer en este vídeo es aparte de contaros un poquito las ventajas de Cabify, pues enseñaros una serie de descuentos que hay y que he descubierto por ahí y que están a punto de acabarse, así que si os gusta comprarlo ya. Os voy a explicar bien. El primer proceso que vamos a tener que hacer es ir a nuestro móvil, a nuestro Google Play y descargarnos Cabify. Para ello venimos al Google Play, instalamos Cabify, le damos a instalar, procedemos al registro y en un momento dado nos van a pedir, bueno nos van a pedir no, si venimos vamos a ver si puedo encontrar aquí alguna imagen que me pueda a mi valer. No, no hay ninguna imagen que me pueda valer. Bueno, simplemente si hacéis por ejemplo clic, aquí veis cuando os creéis la cuenta veréis que tenéis ahí un muñequito que será vuestro perfil, tenéis que darle a una categoría donde pone códigos descuento, ¿vale? En ese código descuento podéis darle a añadir código, podéis añadir mi código, este es el primer paso, ¿vale? Descargáis la app y añadís mi código. Mi código es este que tenemos aquí, daviddg1005 y lo tenéis en la descripción del vídeo. Podéis hacerlo directamente a través del vídeo o en la descripción del vídeo como siempre vais a tener este código. No sé actualmente, porque va variando la promoción, no sé exactamente qué descuentos van a ofrecer ahora. Ahora, normalmente, normalmente lo que te suelen descontar es de 3 a 5 euros por cada viaje, que está bastante bien. Cuando introduzcáis el código os lo dirá. Antiguamente, cuando yo empecé, le descontaban 10 euros. Luego lo cambiaron a 5, luego volvieron a dar 10. Es muy cambiante y he intentado encontrarlo en la app, pero ahora mismo no me dicen cuánto descuentan tanto al que promociona el código como al que no le promociona. Bueno, vosotros introducidles y ya os dirán cuánto os ahorráis en vuestro siguiente viaje. Hasta aquí era el normal procedimiento de Gavis, ¿vale? El funcionamiento es muy sencillito, simplemente en un mapita que tenéis, tenéis que poner la dirección donde queréis ir, a la que no queréis ir, seleccionáis el coche y ya está. Podéis pagar con Paypal, ¿vale? Os voy a dejar en la descripción del vídeo un enlace a un vídeo mío de Paypal, donde os enseño cómo crear una cuenta Paypal y todo lo necesario para que sepáis cómo funciona. Aquí podréis verlo sin ningún tipo de problema. Y también podéis pagar con Target, ¿bien? Por así decirlo, hasta aquí sería una explicación de más o menos con Cabify, el bono de bienvenida que te dan por venir recomendado por un amigo, que en este caso soy yo. Y además he descubierto una promoción que está, yo creo que no le va a durar mucho. Vais a tener el enlace en la descripción del vídeo, ¿vale? Voy a poner el enlace, compra de cupones Groupon, ¿vale? Si hacéis clic en el enlace va a tardar unos segundillos en redireccionaros, pero os va a llevar hasta aquí Cabify. Y es que vas a poder comprar 20 euros de crédito Cabify por tan solo 2,95 euros. O bien 10 euros de crédito Cabify por tan solo 1,95 euros. Creo que es un chollazo excepcional. Aquí te va a explicar todo lo necesario de la promoción. Puedes elegir entre dos cupones. Aquí te dicen cómo canjearlo. Condiciones. Aquí te dice cuáles son las condiciones. Cómo se va a ir aplicando el descuento, ¿vale? Para que lo vayáis viendo. ¿Vale? El código tal. Bueno, aquí vais a tener todo lo necesario. Pero básicamente es esto. Para aquellos que usáis con frecuencia Cabify, pues es una oportunidad que no podéis dejar pasar porque os descuentan una buena cantidad de dinero. Estamos hablando de que 20 euros de crédito Cabify nos salen por 3 euros. Es una auténtica promoción. Comprarlo es muy sencillo. Simplemente hacéis clic en el enlace que tenéis en la descripción del vídeo. Os redirecciona hasta aquí. Le tenemos que dar donde pone comprar. Y puede pasar dos cosas. Que tengamos cuenta en cupón. Entonces en ese caso escribimos email, contraseña y le damos a acceder para proceder a la compra. O soy un nuevo usuario. Tenemos que poner nombre, email, contraseña. Igual nos accederá para ponerla a comprar. Si yo me acuerdo, voy a intentar acceder a mi cuenta de cupón para que veáis cuál es el siguiente paso. Pero vamos, es súper sencillito. Vamos a ver si es esta otra contraseña. Es que como tengo tantas cuentas, pues no. Pues se me ha olvidado y no sé cuál es mi contraseña de grupo. Voy a intentarlo con esta última contraseña. Tampoco. Bueno, no hay suerte. Bueno, simplemente sería introducir vuestro email, vuestra contraseña. Y ahí vamos a acceder a la compra. Y aquí veis. Precio actual. Ahorras 17,95. Y se te quedan 2,95. Me parece que es una promoción buenísima. Buenísima. Que podéis aprovecharla para utilizar y probar Kavifi. Recordar hacer el proceso, como os he dicho, para aprovechar todos los cupones. Os descargáis la app. Introducís mi código. Que yo no sé exactamente cuándo están dando ahora. Cogéis y además venís a Grupon con el enlace que os lleva directo a la promoción. Compráis por 2,95 los cupones. Los añadís a la cuenta tal como os dicen en la descripción. No os preocupéis porque cuando los compréis Grupon te manda un papelito con todo lo que tienes que hacer para canjearlos. Pero es muy sencillito. Y ya con tu saldo en la app de Kavifi, pues los puedes utilizar como tú quieras. Y aparte quería comentarlo al principio de la promoción, pero por desgracia se me ha olvidado. Lo comento ahora al final. Quiero deciros que estas promociones tipo Kavifi las tengo todas recopiladas en un post de este blog. Donde tenéis un montonazo de estas promociones. Como veis cada vez hay más. Tengo que añadir otras que hemos ido añadiendo nuevas estos días. Tenéis el nombre de la promoción, el beneficio que os va a dar. Un vídeo explicativo en YouTube donde os explico mucho mejor cómo funciona cada una de estas promociones. Para que podáis sacarle el máximo rendimiento. Tenéis un montonazo. Podéis sumarle bastante dinero, bastantes cosas gratis o bastantes productos. Así que aprovechadlo. Y nada más. Si quieres disfrutar de un montonazo de descuentos de Kavifi. Llega hasta el final de este vídeo. Comprad los descuentos. Sigue los pasos desde el vídeo. Y podrás viajar Kavifi a un precio irrisorio. Y nada más que añadir. Simplemente si te ha gustado el vídeo te animo a que dejes un like. Te lo agradezco mucho para ayudarme a crecer en el canal. Y seguir buscando nuevas promociones. No te olvides de suscribirte al canal. Nos vemos como siempre esta tarde noche en un nuevo vídeo. Adiós.